Y es que seguimos con el partido 1-0 Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer Entra bien pero no se queda con la pelota Hay espacio por el lateral para Piemonte Calcio Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Dirección de pase Salah que recibe Ahí la tiene Salah Fácil le llegó como un muñequito lleno de cositas de algodón Jamie McLaren Acá gritamos Salvador a manos del arquero Al cordero al área Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota Termina el peligro con la intervención del guardameta Piemonte Calcio que intenta atacar por el extremo Eso era todo lo que tenía este muchacho para pegarle la pelota El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Ahí va para Donovan Fácilmente se limpia del contrario Aplauso para esas manos Ahí va a meter el córner Se queda con el balón el arquero tras el córner Roba de balón el campo rival Habrá peligro Lo empezamos a gritar Chambito el arquero lo dice así Salvador arquero Buen tiro de esquina tiene Piemonte Calcio Obasión y todos de pie Courtois magnífico Levanta la pelota Balón directo al portero sin problemas Pierde la pelota en el área Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Sí, va al verde Desde ahí le pegó Había que pegarle desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otro momento Es increíble la cantidad de oportunidades de gol que están teniendo Y sin embargo James McLaren Qué buena tapada Va la pelota desde el córner a la olla Se termina el peligro con esto Buen trabajo del equipo para controlar la pelota Valverde Ahí va para Donovan Piemonte Calcio No es más dueño del balón Les cuento Avanza el Real Ojo con esta Se viene el Real Ahí va Ahí buscamos A ver la pelota Era bueno Fallaron en lo más importante No le queda otro Hay que seguir intentándolo Ha perdido la pelota No lo pueden permitir en ese lugar Se puede venir el empate ¡Gol! 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 Podría ser un gol como otro cualquiera Pero no Este es el número 50 Con esta camisa Han logrado un tiro libre con esta falta Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Una barrita bastante peligrosa Por la menos amarilla Referí Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla ¡Se viene el disparo! ¡Gol! Y el guardameta Que se queda con ese disparo Sin problema Un mal pase Marito interceptado Daba recibir Donovan ¡Brandon Donovan! ¡Brigente el arquero! Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Va a conseguir Le pega ¡Se viene! ¡Que lo luce! ¡Gol! ¡Gol! ¡Magnífico! para enmarcarlo. ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Así están las cosas, señoras y señores. 2 a 1. Salak recibe. Recibiendo la pelota de Bruyne. Ya han perdido la pelota. Gonzalo Montiel. Piemonte Calcio que intenta atacar por el extremo. Ahí va, buscando la pierna. Ahí va la pelota de Vinicius. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. No habrá más posibilidades hasta acá llega. Cuali Arela. ¡Ojo el remate! Y no, este gol lo va a contar por posición adelantada. Landon Donovan. Dos minutos le están añadiendo al compromiso. Y ahí le llega la ayuda. Quita la pelota y se quedan ya con ella. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Comienza la segunda mitad. Dan pilas puestas en esta cabina. Piemonte Calcio con 45 minutos por delante para la victoria. Detiene muy bien el avance. Buen ataque este de Piemonte Calcio por la punta. Atentos. Sí, Valverde. Sí, Valverde. El esférico de Valverde. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. La verdad que no hubiera sido una tranquilidad solamente para los jugadores, sino también para los que están sufriendo en la tribuna. Si esa pelota llegaba a convertirse en gol. Valverde. Los invita a ponerse de pie. Vaya uno a uno poniéndose de pie. Aplausos. Y el traveseño le dice que no. Lograron resolver con mucha tranquilidad. ¿Cuál de Arela? Viene el empate. Atacado. La pelota se escapa. Valverde. Messi pasa adelante. Le extiende el alfombro roja. Y de ahí le pegó. Se le hizo fácil al final el argiro. Han logrado un tiro libre con esta falta. Señores, ya pasaron un cuarto de hora y el Piamonte Calcio sigue teniendo el monopolio de la pelota. Es increíble, Fernando. Esta jugada podría ser gol. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Ese es Leo Messi. Una pelota que llegó despacito. Fabio Cuali Arela. Sacó bien la pelota. Ese es el ataque de Piemonte Calcio por la banda. Lateral. Sí, Valverde. No, no, no. Para hacerle daño al Courtois necesitan pegarle bien primero. Ojo que esta tiene potencial. Sí, Valverde. Una pena. Se le va la pelota. Otra pérdida de balón. Ese es Leo Messi. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saca de arco. Aquí viene Bohm en Salah. Corner que no va a ningún lado. Forlán Mendy. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Hay un rebote claro. Qué tapada, por favor. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, eh, esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota y consiguen el gol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Acá la colegianda que viento falta y sanciona este tiro libre. Ahí va para Donovan. Ah, no, pelita. Pero eso es por muy poco. Así por un pedacito de línea la posición adelantada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. De Bruyne. Se puede venir la contra, ojo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Kevin De Bruyne. En 10 minutos se termina todo. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. Gonzalo Montiel. Unos cuantos minutos para que el partido se termine. Y los locales dando mucho para que la grada les aplauda. Para mí, Fernando, el pescado ya está todo vendido. Acá no hay escapatoria. El equipo que va perdiendo por una diferencia de dos goles no tiene ni veo siquiera la posibilidad de acortar esta diferencia. Este partido está liquidado. Y con esto me parece que ya estamos. Ya está todo listo. Se ha cocinado el arroz. Tres goles de diferencia. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Solo dos minutitos le quedan al partido. Toma puede marcar. ¡Gol! Un poco tarde de la gol, pero al menos, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Pueden hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Están apoyando a De Bruyne en el ataque. Mira, ahí Loro va con el pase. Se les acaba de escapar. Una gran ocasión para el descuento. No queda mucho partido por delante, Fernando, y siguen perdiendo por dos. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo.